El Congreso Nacional de Organismos Públicos Durante la inauguración del III Congreso Nacional de Organismos Públicos, Autonomía, Reforma Legislativa y Gasto Público, que se realizó en la ciudad de San Luis Potosí, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, afirmó que los organismos públicos autónomos deben ser verdaderos guardianes de la sociedad, críticos y comprometidos con las demandas y las necesidades de las y los ciudadanos. Estoy convencido que si estos organismos públicos autónomos se fortalecen, podemos no solo consolidar nuestra democracia, sino podemos hacer de este país un mejor lugar para vivir. Me parece que todo esto requiere voluntad y por eso es tan importante que vayamos consolidando esta red como un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, de consolidar las mejores prácticas, de reconocer también los riesgos que se ponen en el tablero de la República. Emilio Álvarez y Casa dijo que existen pendientes en el desarrollo de los organismos públicos autónomos, por lo que llamó a fortalecer cuatro aspectos, autonomía, profesionalización, ciudadanización y transparencia y rendición de cuentas. Estos desafíos pasan claramente, de manera principalísima, por la agenda de los ejecutivos y los legislativos, en la lógica de la consolidación democrática. Y se trata justamente de construir un término de referencia, un término de relación, fundado en el respeto de convivencias con los ejecutivos. Necesitamos una convicción, una apuesta democrática de los ejecutivos, no solo para el respeto a las funciones, sino para establecer un término de relación donde no se decodifique la relación. Durante el tercer congreso, en el que participaron 111 representantes de 20 entidades de la República, el Ombudsman del Distrito Federal habló de los temas a tratar. Hoy nos reunimos para hablar de temas que tienen que ver con la reforma legislativa. ¿Cuáles son los cambios que necesitamos si queremos ser actores en esos cambios de manera propositiva en materia legislativa? ¿Cómo consolidamos y damos mejor entendimiento también del gasto público que pasa por nuestras respectivas oficinas? Y sí, queremos contribuir a ese nuevo diseño del Estado mexicano, del equilibrio de poderes. A ese nuevo diseño en una etapa de normalidad democrática que busca generar equilibrios, tener ese ejercicio de poder, que también tome en cuenta la aplicación de la norma, pero sobre todo se base en las necesidades de la población. Álvarez y Casa Longoria señaló que es indispensable impulsar leyes que en la armonización internacional y constitucional ayuden a construir un andamiaje institucional. Los presupuestos reflejan las prioridades. Y si utilizamos ese indicador, en algunos casos podemos llegar a la conclusión de que no somos una prioridad muy prioritaria. Las políticas públicas que no tienen presupuesto detrás son buenas intenciones. Y ahí por eso también la intervención de los legislativos es indispensable. Necesitamos avanzar y proponer mecanismos uniformes que permitan, a partir de la rendición de cuentas, criterios que avancen en la rendición de cuentas. Necesitamos justamente una apuesta democrática para consolidar presupuestos, para conciliar patrimonios y que no sea esa una puerta de atrás por donde se vulnere la autonomía. Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Magdalena Beatriz González Vega, remarcó la importancia de discutir la situación jurídica de los organismos públicos autónomos de México, en el contexto de una reforma legislativa que coadyuve a su fortalecimiento. El Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México fue inaugurado formalmente por el Subsecretario Jurídico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Juan Antonio Salazar Muñoz. En el Panel sobre Organismos Autónomos y Reforma Legislativa, participaron el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, David Manuel Vega Vera, y un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. El Panel sobre Organismos Autónomos y Gasto Público fue abordado por el presidente del Instituto de Información Pública del Distrito Federal, Oscar Guerra Ford, y el diputado federal, Pablo Trejo Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.